A continuación vemos las aplicaciones. Primero nos tiene la producción de ACS, agua caliente sanitaria, como ya hemos comentado antes, pues no es muy recomendable, ya que son temperaturas quizás más altas de las que pueden llegar a trabajar estos colectores. Por lo tanto, vas a necesitar siempre un apoyo, como se ve en este esquema. Antes vas a necesitar siempre una caldera de apoyo para conseguir llegar a esas temperaturas que os signan. Aquí vienen regulaciones, no nos interesan. Aquí nos vienen los packs, como los venden, un captador solar, dos captadores, tres captadores, cinco, cinco, publicidad. Climatización de piscinas, esto es más interesante. Aquí hay una intersección entre piscina enelible y piscina cerrada. En piscina cerrada nos comentan que al ser un regol estético muy parecido al producido de agua caliente sanitaria, es necesario un sistema de apoyo en este tipo de piscinas interiores. Aquí nos lo comentan. Representa un apoyo de calentamiento y mantenimiento de piscinas de todo año de manera similar a una instalación de agua caliente sanitaria. Si prescindible un sistema de calentamiento auxiliar se requiere mantener la aclimatización en los meses fríos del invierno. cuando esta lección solar por sí sola no consigue aportar tu energía necesaria. Bien, sin embargo, para las piscinas a la libre, este tipo de conectores solares es el idóneo, porque trabaja bien durante todo el año y necesita ninguna clase de apoyo de caldera. Y además no necesitas ninguna clase de fluido caldoportador, ni acumulador, ni intercambiador de calor, ni nada. El propiado de la piscina puede ir a través de los conductos y ser calentada en los propios colectores esféricos, en el circuito y calentar la piscina. Miren, datos, no se atañen, calificación por suelo radiante, como comentaba antes, también es un sistema de baja temperatura, por lo tanto estos colectores son bastante aconsejables. Y aquí nos dice que por el contrario a la calefacción convencional y a los parrededores que tenemos en nuestra casa, la colectividad por suelo radiante sí permite y hace útil el empleo de energía solar en calefacción, aunque no lo hacemos a cubrir todas las necesidades térmicas. Un ahorro de entre el 20% y el 30% de la zona climática, que es bastante significativo. Es un pequeño esquema, lo que ya sabemos realmente de la energía, perdón, de la colectividad por el suelo radiante, que es bastante eficiente. Aquí nos viene esquemas de cómo se instala. Realmente ese esquema también nos apareció, de hecho, en el examen este esquema. Consejos finales. Bueno, aquí nos dice consejos de que no utilicemos marcas que no sean suyas, no utilicemos, aquí tengo que no lavar con productos químicos. Es lo típico. Condiciones de uso, aquí están pues garantías y demás. Y poco más. Bien, ya para acabar he buscado tres páginas en las que se vendían. Vamos a poner primero esta, para comparar precios, básicamente. Y visual colectación de piscina. Vemos que es el mismo. Visual colector colectivo. Ligero, 8 kilos. Fácil de montar. 100% material plástico. Si es este. 20 años de vida útil, si nos cuenta lo mismo. Y nos venden a un precio de 288. Pues no está nada mal para ser un colector solar. Nos he encontrado también esta otra página. Captura solar semiférica o serie de Babelsang. De la página de Vecinas de Vecinas.com Aquí cuesta casi 200 euros más. Y a priori es el mismo tipo de colector, de la misma marca. No tiene ninguna clase de diferenciación. Dimensiones. Lo que nos comentaba el manual técnico. Bastante caro, la verdad, en comparación. Y por último, en esta página, como veis, todas las páginas que venden estos productos son de climatización de piscina. Se ve que es la línea de trabajo que al final han seguido desarrollándose. Y aquí en este colector, perdón, en esta página, vemos que cuesta 344. Más caro que el primero que hemos visto, pero bastante más barato. También bastante más barato que el segundo que hemos visto. Y es Babelsang, la misma marca. Por lo que aquí veo que al final estos colectores rondan un precio entre 300 y 400 euros. Este, la verdad, es que es bastante barato para lo que he estado viendo. Porque suelen rotar más bien estos precios los colectores solares. Y poco más. Espero que os haya gustado el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!